SUSCRÍBETE Interrogante por suscribirte Bueno gente, saludos a todos Y a todas, nos encontramos En este pedazo de juego, estamos en el Rafer Simulator Y ojo porque está llegando ya prácticamente La Navidad, y ojo porque estamos En este pedazo de juego, tenemos nuevo código Vamos a ir a por él, pero como siempre Lo primerísimo de todo, ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox Pero para que os unáis Aquí contigo el Ojo, 35 más de velocidad Y nada gente, ¿dónde tenemos que ir a poner Ese super código? Pues fácil y sencillo porque Tenemos que ir a CODES, ¿vale? Al simbolito Que os voy señalando, ahí está ABX, CODES, que le pinchamos Perfecto, y aquí en grande Me gusta, ponemos ese Super código, vamos a ir a por él Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno y atentos al primer código y único código Que hay, así que si queréis más código chicos Like al vídeo y ojo con Gamer Relays Exclamación hacia abajo, todo en mayúsculas La exclamación, todo juntito Y ojo con este código porque nos van a dar Más 50 de velocidad Así que no esperamos más Os lo pongo en grande, se ve increíble No hace falta ni ponerlo en grande Prácticamente Y le damos al climb Y ahí está Más 50 de velocidad Bueno, vamos a probar Esa 50 de velocidad A ver Que se cuece Bueno gente, pues nos despedimos Con este juegazo Ojo que está llegando la Navidad Feliz Navidad a todos Anticipada porque queda muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Chao, chao Adiós